Dame el tumbado, caramelo, que eso nos vamos ahora con eso. Oye, para que la grabación te quede bueno, no hace falta que vengan los busitos abrigos y hay que hacer un pasillo aquí. Esto va para jamón. Vamos a esto y... Se formó tremendo, dale pa' allá. Se formó tremendo, dale pa' allá. Se formó tremendo, dale pa' allá. Viene el reloj. Dice que esa niña es un reloj que viene dando la hora. Ahorita viene para acá. No te vayas a ir. Falsa de pura. Eres un reloj que aparta sus minutos como una virtud. No creo que el motivo sea su reloj. Porque conoce todo el amore. Ella es un reloj. Que como manecillas, irá al complacer. Caprichos que hace míos. Aún sin entender sus decisiones o sus errores. Es un reloj. Es un reloj. Que si de volar. Se va a adelantar. Amando. Es un reloj. Es un reloj. Y aunque se lleve el puente. Se puede caer. Se puede caer. Pero es su fijamiento. Y un jodido de él. Y aunque es perfecto. Con sus detentos. Ella es mi reloj. Y mira que esa niña es un reloj que viene dando, la bola. Y mira que esa niña es un reloj que viene dando, la bola. Y mira que esa niña es un reloj que viene dando, la bola. Y mira que esa niña es un reloj que viene dando, la bola. Y mira que esa niña es un reloj que viene dando, la bola. Y viene caminando, viene basando, ella va dando exactamente la bola. Y mira que esa niña es un reloj que viene dando, la bola. Como les gusta el sonido que tiene la tumba, la tumba, la tumba, la tumba, la tumba Ella es tu velón que viene dando la hora Viene dando, viene dando, viene dando, viene sonando Viene dando la hora Ella viene dando la hora Ella viene dando la hora Ella viene dando una hora Ella viene dando Ella es un reloj que viene dando una hora Pero de un bailarón conmigo Es un reloj que tiene que jugar a llorar Ella es un reloj que viene dando una hora Bueno, yo me lo meto de que venga a bailar conmigo aquí, ven Porque esto va directo para allá, vía satélite Ven para acá, chicas La otra, la muchachita que tiene aquí no hay ninguna que baile Venga para un momentito Vamos a hacer un pedacito aquí, mimi Esto es directo Oiga, mira Como dice el mule Ven acá, muchacha Con esa gente que está ahí, mira que chévere, mira ¿De dónde es usted, señora? ¿De dónde es usted? De Santo Domingo Merengue pa' ti Ay, merengue pa' mí Como me gusta bailar los caballeros A la gente que viene de por ahí Merengue pa' ti Ay, ay, merengue pa' mí No, que ese no es que viene Porque dice que hay una niña que es un reloj que viene dando la hora Y todo el mundo dice así Ven para acá, muchacha Se formó tremendo Dale pa' allá Bueno, tenemos que ver el poro entonces El poro, el poro, el poro, el poro, el poro, el poro Dice Dice Se formó Tremendo Dale pa' allá Camina, pero que se sienta, cabrero Lo siento, lo siento A ver si me está Dice Se formó Tremendo Dale pa' allá Camina Camina La gente de comunicar Y tú haciendo El poro, el poro, el poro Vaya, que es chévere Se formó Tremendo Dale pa' allá Camina Se formó Tremendo Dale pa' allá Se formó Tremendo Dale pa' allá Se formó Tremendo Dale pa' allá Dice Que se formó Tremendo Río En honor a la deusa Y de Maya Se formó Tremendo Dale pa' allá Mira que en el día de hoy Iba a caer la lluvia Pero no vino Por eso le canto Se formó Tremendo Dale pa' allá Dale, dale 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 Dale pa' allá Se formó Tremendo Dale pa' allá Bueno Como se formó Tremendo Río Llegó el director De Pa' Despo Todo el mundo Está aflado de esto Dice que La niña es un reloj Que viene dando La hora Así que todo el mundo El que se lo quiera cantar Que lo cante Dice que Ella es un reloj Que viene dando La hora Donde está moviendo Colata Oye, mira Paquita, mira Que aquí arriba No te manda Ella es un reloj Que viene dando La hora Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Oye Que tú viene Ganando la hora Ella es un reloj Que viene dando La hora Como me gusta El reloj Me queda la punta Es un reloj Que me gusta la hora Ella es un reloj Que viene dando Muchas gracias Muchas gracias Cuenta el aplauso A esa gente que está ahí Es sabroso Caballero A la hora